Imagínate que vas a una tienda y te dice 40% de descuento y el precio del producto es $80,000. Tienes dos opciones, o le sacas el 40% $80,000 para luego restárselo, ¿cierto? Porque 40% $80,000 es tener cuál es el descuento, luego haces la resta para saber cuánto vas a pagar. O, si tienen 40% de descuento, lo que falta para hacer $100,000 es lo que tú vas a pagar, ¿cierto? Por lo tanto, es equivalente a calcular de una vez el 60%. Entonces, vamos a olvidarnos un momento de esto. Mira que si quiero el 40% de descuento, ¿cuánto es 4 por 8? 32, listo. A esto, quito un 0, me quedarían 3 ceros nada más, por lo tanto, 32,000. Ya tengo el 40%, sin necesidad de hacer una regla de 3. Ahora, en otras palabras, 4 por 8, 32, y de aquí quito un 0. Entonces, si quiero el 60% de 80,000, 6 por 8, 48, tengo 4 ceros, quita 1, 48,000. Mira cómo de aquí automáticamente ya sabemos cuál es el 60% sin necesidad de hacer alguna regla de 3. Ahora, si el descuento es de 40%, a 80,000 le tienes que restar esta cantidad, ¿y adivina cuál sería el resultado? Esa de allá. Entonces, si tú a una cantidad total le vas a descontar el 40%, se supone que lo que falta sería el 60%. Y, por ejemplo, si le sacas de una el 60%, ya no tendrías que hacer ninguna resta porque ya quitaste el descuento. 6 por 8, 48, 48,000 sería lo que tendrías que pagar. Entonces, si estás en una tienda y te dice 40% de descuento, calcula el 60% y ya sabes de una vez cuánto pagarías. Empieza a practicarlo. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!